En el mercado Juárez de Torreón, los locatarios cedieron hasta con las cacerolas. Piden que el ayuntamiento ponga orden. Piden que el ayuntamiento ponga orden. Nora Angélica Encerrado, presidenta de los comerciantes, lamentó la trifulca que terminó hoy en tanto a la poca clientela del lugar, por lo que piden la intervención de las autoridades municipales, ya que en lo que va del año han registrado tres incidentes que terminaron en peleas. El domingo se fue la pelea y a los 10 minutos del mercado estaba solo. La gente sube. Sí, pues cómo no se va ahí, pues si se estaban agarrando con todo. Quebraron. Esta señora, los nietos de esta señora, agarraron hasta de otro compañero que está aquí a un lado de donde fue la trifulca, agarraron su mercancía y la empezaron a aventar. Y nada más, ¿qué pasa? No va a pasar nada. Nada más con sancionar los 10 días. Es algo que ustedes deben de hacer un castigo fuerte. Demandaron a aplicar sanciones más severas a los responsables, ya que al presentar la queja ante el jefe de plazas y mercados, Luis Mendoza, solamente determinaron el cierre temporal de los locales. Sanciones que consideran mínimas y que no dan solución a los problemas constantes que tiene una familia con al menos el 50% de los locatarios. Yo solicito a la presidencia del licenciado Cermeño que se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Al fin y al cabo aquí es un mercado municipal. Le corresponde al municipio venir a poner el orden aquí en el mercado. Porque desgraciadamente a mí sí me importa el mercado porque aquí tengo mi negocio. Exigieron que las autoridades municipales atiendan el problema, pues las trifulcas cada vez son más grandes y temen que ocurra una desgracia para que entonces el ayuntamiento ordene la operatividad de este centro de abastecimiento. O sea, vea cómo está el mercado ahorita. Está muerto. O sea, apenas empieza el mercado otra vez a clientar, empieza a venir y otra vez otro problema. Y han sido riñas con que tiene que ver de esta señora y la vez pasada sacaron hasta cuchillos y palos y se andaban pegando. O sea, ¿qué necesidad hay de esto? ¿Tiene que suceder algo, una tragedia? Pues yo creo que hasta que se maten a alguien va del municipio a venirle a castigar realmente a los responsables. Denuncia que la familia Berumen constantemente provoca discusiones con los locatarios. Sin que este problema que ya fue señalado desde hace un par de años haya sido atendido por las autoridades. Con imágenes de Milton Juárez, Lucero Sánchez, Telediario.